Desde Minsk aseguran que han detenido ataques con drones a diferentes objetivos de la capital bielorrusa. Alexander Lukashensko advierte que si es atacada Bielorrusia usaría las nuevas armas nucleares con las que lo ha dotado la federación. María Zakharova destacó que el nivel de riesgo nuclear ha aumentado dramáticamente como resultado de las últimas movidas de Occidente. Rusia avanza hacia el noroeste de Abdiqa. Putin anuncia cuando viajara a China. Zelensky dice que Rusia aprovechó la falta de los recursos ucranianos para fortalecerse. Putin propone a los partidos incluir en las listas de candidatos a veteranos de guerra en Ucrania. Un periodista de la edición rusa de Forbes fue detenido, acusado de difundir noticias falsas sobre abusos cometidos por el ejército en Ucrania, anunció el viernes su abogado. Estados Unidos y tres aliados anuncian el envío urgente a Ucrania de Patriots, misiles y artillería. OTAN pide más aumentos en el gasto de la defensa de sus miembros y pide a China dejar de ayudar a Rusia en la guerra con Ucrania. China por su parte le responde ser el directo responsable. Esto y mucho más, en este nuevo vídeo informativo para hoy. Continuamos con el desarrollo de toda la información. Tenemos noticias desde Bielorrusia. La agencia de noticias internacional Reuters, está citando al jefe de la principal agencia de seguridad de Bielorrusia ha afirmado a los medios de su nación, que las fuerzas de seguridad del Estado de la Unión ha impedido intentos de ataque con drones desde el país de Lituania y que según lo expuesto estaban siendo dirigidos a Minsk capital de Bielorrusia y a sus alrededores. Por su parte desde el ejército de Lituania han negado las acusaciones desde Minsk, y en la misma linea lo ha hecho el gobierno lituano desde la sala de crisis niegan las afirmaciones de Iván. Tertel quien funge como el jefe del Comité de Seguridad de Bielorrusia, lo ha dicho Tertel en una sesión del Parlamento bielorruso que lo han logrado, gracias a la KGB en cooperación con otras estructuras de la fuerza pública de ese país, que se vieron obligados a tomar medidas para evitar este tipo de acciones que siguen alegando proceden, presuntamente desde Lituania para impactar con drones diferentes objetivos en Minsk. Hasta la hora no ha presentado el funcionario bielorruso las pruebas ni los detalles de los reclamos, pero insiste en que allí LSO radicales están fabricando drones con el fin exclusivo de atacar al territorio de Bielorrusia. El presidente bielorruso Alexander Lukashenko dijo que tiene modernas armas nucleares y amenazó con usarlas si alguien ataca a Bielorrusia. Cualquier palabra o movimiento descuidado y podría comenzar una confrontación armada abierta, incluso con el uso de armas nucleares. Con estas palabras, el dictador bielorruso Alexander Lukashenko, máximo aliado de Vladimir Putin en la crisis que provocó la invasión rusa a Ucrania, dejó en claro que sigue alineado al 100% con el Kremlin, a la vez que confirmó que su país alberga un arsenal atómico provisto por Moscú. Los dirigentes de la Federación de Rusia tomaron una decisión, recalco una vez más, ante mi insistencia, y no porque quisieran establecer una base de armas nucleares aquí, y nos reenviaron una cierta cantidad de armas nucleares. No daré las cifras exactas, como ya he dicho, son varias docenas de las armas nucleares más modernas. Bombas y misiles, señaló Lukashenko ante la Asamblea del Pueblo de Bielorrusia. Se refirió a la reciente aprobación de la ayuda estadounidense para Ucrania, que prevé más 60.000 millones de dólares en pertrechos militares de todo tipo. Entre ellos estarían los misiles ATACMS, sistema de misiles tácticos del Ejército de Tierra, que tienen la capacidad de llegar a objetivos a 300 kilómetros de distancia. Anteriormente se lo suministraron y al menos declararon públicamente que prohibían a los ucranianos atacar el territorio de Rusia y en parte de Bielorrusia. Ahora ya no condicionan el suministro de ATACMS u otras municiones de largo alcance. La situación se desarrolla amenazadoramente para Rusia, y Rusia utilizará todo el arsenal que tiene. Será un apocalipsis, advirtió el dictador en Minsk. Las declaraciones de Lukashenko se suman a las que realizó más brevemente el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, quien este miércoles había señalado que Rusia podría alargar su zona de seguridad, en Ucrania ante la posible provisión de armas de largo alcance de parte de los Estados Unidos. Lukashenko prolongó sus comentarios sobre las armas atómicas que están desplegadas en su territorio. Probablemente no haya necesidad de devolverlas, aunque no vamos a ir a la guerra con los Estados Unidos. Las armas estratégicas son misiles balísticos intercontinentales que solían estar desplegados aquí, antes de que Bielorrusia se uniera al Tratado de No Proliferación en 1993. Pero las armas tácticas están fuera de discusión, deben estar en el territorio de Bielorrusia, sentenció. El gobierno de Minsk ha reiterado en numerosas ocasiones su alineamiento con el pensamiento de Putin sobre la pertenencia de Ucrania a Rusia y lo apoya desde una posición tanto política como racias. Ya que considera que todos son eslavos y deben por ello mantener una cohesión que les dé fuerzas ante la infiltración del modo de vida y costumbres occidentales. Rusia advierte a Estados Unidos y la OTAN que no dañen su seguridad, diplomático. María Zakharova destacó que, el nivel de riesgo nuclear ha aumentado dramáticamente como resultado de las últimas movidas de Occidente, que está plagada de una confrontación militar directa entre las potencias nucleares. Rusia advierte a Estados Unidos y a la OTAN que no tomen medidas que socaven su seguridad. Dijo la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova. Estamos enviando señales claras e inequívocas a Estados Unidos y la OTAN advirtiéndoles sobre las consecuencias, potencialmente catastróficas de su política de poner en peligro la seguridad de Rusia, dijo. Lamentablemente, el nivel de riesgos nucleares ha aumentado dramáticamente como resultado de la política destructiva de Occidente, que está plagada de una confrontación militar directa entre potencias nucleares, dijo, y agregó que Rusia nunca detiene sus esfuerzos para garantizar la disuasión nuclear. Aparte de eso, Rusia revisa periódicamente sus doctrinas para evaluar su relevancia ante las amenazas actuales, señaló Zakharova. De este modo, la fiabilidad y eficacia de la disuasión nuclear en Rusia están garantizadas en un nivel adecuado y no deben ponerse en duda. Precisamente el presidente ruso ha dicho este jueves que planeaba visitar a China en mayo según lo que está. Informando la cadena de noticias Reuters hace pocas horas, es probable que la visita de Putin al país gigante asiático es la primera durante el nuevo mandato de seis años. De Putin tras las elecciones donde consiguió su reelección en marzo. Putin visitó a China en octubre de 2023, donde firmó un acuerdo con el presidente chino Xi Jinping. De asociación sin límites en el mes de febrero de 2022. La relevancia estratégica militar y comercial entre la potencia rusa y China. Es de vital importancia para el Kremlin ya que ha sido el soporte para que la economía rusa, pueda sostenerse debido a las más de 10.000 sanciones impuestas por Occidente a Rusia por la invasión a Ucrania. Y de otro lado Rusia está considerando rebajar el nivel diplomático de sus relaciones con Estados Unidos. Si los gobiernos occidentales siguen adelante con las propuestas de confiscar los activos rusos, Zelensky dice que Rusia aprovechó el retraso en la entrega de ayuda a Kiev. Rusia aprovechó estratégicamente, para ganar terreno. El largo periodo de arduas negociaciones en el Congreso estadounidense sobre la ayuda militar a Kiev, reconoció este viernes el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Mientras esperábamos una decisión sobre el apoyo estadounidense, el ejército ruso logró tomar la iniciativa en el campo de batalla, dijo Zelensky en la apertura de una reunión por videoconferencia con decenas de partidarios internacionales de Ucrania. Ahora todavía podemos no solo estabilizar el frente, sino también avanzar. Logrando nuestros objetivos en la guerra, dijo. Putin propone a los partidos incluir en las listas de candidatos a veteranos de guerra en Ucrania. El presidente ruso, Vladimir Putin, llamó hoy a los partidos políticos a incluir en sus listas a candidatos que sean veteranos de la guerra en Ucrania. Con vistas a elecciones a nivel de local y federal, cuento con que los partidos políticos postularán y apoyarán activamente a este tipo de candidatos durante las campañas electorales a todos los niveles. Afirmó durante su intervención en la reunión del Consejo de Legisladores Rusos celebrada en San Petersburgo. El mandatario señaló que se trata de soldados, oficiales, que mostraron en condiciones de combate la firmeza de su carácter y sus altas cualidades humanas. Estoy convencido que se desempeñarán de un modo igualmente digno en futuros trabajos en las instituciones, los centros educativos, en altos cargos en todas las esferas, aseveró. Estados Unidos y tres aliados anuncian el envío urgente a Ucrania de Patriots, misiles y artillería. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Joy Daustin, anunció hoy en la apertura de la reunión del grupo de contacto para la defensa de Ucrania que Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y la República Checa enviarán artillería, baterías Patriot y Mars a Ucrania con urgencia. El detalle del envío se da después de varios anuncios de ayuda internacional, entre ellos mil millones de dólares en material militar que Washington liberará de inmediato como parte de un paquete recién aprobado de 61 mil millones de dólares. Si Ucrania sucumbe bajo la bota de Vladimir Putin, Europa caerá bajo su sombra. Por eso estamos determinados a disuadir a Rusia de cualquier nueva agresión, incluida a los aliados de la OTAN. Estamos al pendiente de las tensiones entre China y la OTAN en las últimas horas, como consecuencia de las tensiones con Rusia. El secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg, en una reunión secreta ha solicitado a los estados miembros de la Alianza Atlántica, un incremento del gasto militar que es un aspecto que se considera clave para una mayor fortaleza de los aliados. Por ello ha instado a reforzar las capacidades de disuasión y de la defensa del bloque, así como también invita para que se aumente el apoyo militar a Ucrania. Ayuda que está más cerca para Kiev, luego de que Estados Unidos pudo desbloquear la ayuda militar para Zelensky. Igualmente el secretario de la Alianza, ha lanzado una advertencia para China de que al fin el gigante asiático mejore sus relaciones con Occidente, y debe de dejar China de apoyar la guerra en Ucrania. Como por ejemplo señalo que Pekín, sigue alimentando uno de los mayores conflictos en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Esto mientras la OTAN le pide mejorar sus relaciones con Occidente. Algo de lo que muchos lo ven demasiado complicado. Mientras tanto, la respuesta de China ante la petición de la OTAN es la siguiente, dice China. La OTAN es directamente responsable de la crisis ucraniana. Es lo que apunto en las últimas horas, el portavoz de Asuntos Exteriores del Ministerio Chino a cargo de Wang Wenbin, en una rueda de prensa. Añadiendo que la OTAN, tiene una responsabilidad indiscutible por esta crisis aduciendo que la Alianza debe reflexionar sobre su papel, de dejar de echar culpas y tomar medidas prácticas para la solución política de la crisis. Y señala el portavoz chino que su país, no está proporcionando armas a las parte en el conflicto. Ni bienes de doble uso estrictamente controlados incluyendo la exportación de drones. Dijo que más del 60% de armas y artículos de doble uso importadas por Rusia provienen de Estados Unidos y de países occidentales. Y destaca que Rusia y China siguen manteniendo una relación económica normal. Rusia avanza hacia el noroeste de Akdipka. Las fuerzas rusas han acelerado durante la última semana su avance hacia el noroeste de la localidad ocupada de Akdipka, logrando ganar terreno en municipios situados en esta zona de la región de Donetsk como Novovarmutivka y Soloviove. Según informaciones de la inteligencia militar británica y del canal de Telegram ucraniano de Pestey, estos progresos rusos se producen cuando Ucrania espera recibir el primer paquete de ayuda de Estados Unidos, financiado con la partida de más de 60.000 millones de dólares aprobada esta semana en Washington tras más de medio año de bloqueo. El paquete incluye municiones y armamento que Kiev considera vital para detener el avance ruso. El avance de las fuerzas rusas al oeste de Akdipka se ha acelerado en la última semana, se lee en el último parte de Ucrania que publica a diario la inteligencia militar británica en la red social X, detenido en Rusia un periodista de la edición rusa de Forbes por publicaciones sobre Bucha. Un periodista de la edición rusa de Forbes fue detenido, acusado de difundir noticias falsas sobre abusos cometidos por el ejército en Ucrania, anunció el viernes su abogado. El periodista ruso Sergei Mingazov fue detenido en Khabarovsk, en el extremo oriente ruso, por compartir publicaciones sobre los eventos en Bucha en el canal de Telegram de Khabarovsk haya Mingazeta, indicó su abogado Konstantin Bubon en Facebook. En alusión a una masacre de 2022 en las afueras de Kiev, Forbes indicó que hasta ahora no ha podido entrar en contacto con Mingazov. El reportero corre el riesgo de ser condenado a 10 años de cárcel por los cargos de los que se le acusa. Varios críticos de la ofensiva rusa en Ucrania han sido detenidos por motivos similares.